Seguimos con el querido Diego Ventiveña, que viene desde la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos, justamente llamada Pedro Enrique Jureña, es lo más breve que puedo comentar de él, yo lo conocí por toda la línea glotopolítica, es el que fundó en las redes sociales el Observatorio de Glotopolítica, también está dentro del directorio del Diccionario Latinoamericano, realmente estamos ante la figura real de un filólogo, así que Diego nos va a hablar ahora del título Pedro Enrique Jureña, una lengua utópica. Diego, querido, el micrófono todo tuyo. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos desde Buenos Aires, un agradecimiento especial para vos, Soledad, por, bueno, permitirme otra vez, porque hace poco también estuvimos hablando en otro marco, en el marco del seminario, hace muy poquito, y bueno, retomando también algunas cuestiones que estuvieron planteando en ese diálogo y en esa discusión. Yo, bueno, escribí un texto que va sin PowerPoint, yo estoy usando últimamente PowerPoint, pero me pareció mejor esta vez no usarlo. El texto es, como decía Soledad, se llama Pedro Enrique Jureña, una lengua utópica. Y parto de un epígrafe del propio Pedro Enrique Jureña, extraído de los seis ensayos en busca de nuestra expresión, de 1928, ese texto tan importante, y es un fragmento donde Jureña dice cada idioma es una cristalización de modos de pensar y de sentir, y cuanto en él se escribe, se baña en el color de su cristal. Empiezo con mi texto. En la tradición escolar argentina, en nombre de Pedro Enrique Jureña, se encuentra muy a menudo y muy estrechísimamente ligado a otro nombre, el de Amado Alonso, que también ha vuelto en las intervenciones, el famosísimo, importantísimo lingüista y crítico y filólogo español, que dirigió durante 20 años prácticamente el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, y aparece asociado fundamentalmente a la gramática, a la gramática castellana, cuyos dos volúmenes, ambos, Pedro Enrique Jureña y Amado Alonso, firmaron en 1938 y 1939. No tuvo muchísimas ediciones más, ¿no? La gramática, esa gramática representa tal vez el momento más alto en articulación entre estudios lingüísticos, didáctica, profundo interés por el sistema educativo y la posibilidad de intervenir en el sistema educativo tan eficaz, o aparentemente tan eficaz de la Argentina de entonces, y la voluntad de intervención también sobre la lengua culta en la Argentina. Elvira Arnú, bueno, mi maestra, digamos, y también creo muy frecuentada por Soledad y por varios de ustedes, seguramente, Elvira Arnú habla en relación con la gramática, de esa gramática, de un vasto y efectivo ejercicio de ordenamiento de lo social a través de instrumentos provistos por la lingüística y por los estudios gramaticales de esa época, que en gran parte fueron introducidos, traducidos y adaptados en el ámbito de lengua española, en gran parte por la acción sostenida del propio Alonso y de su grupo discipular en la historia de filología. Me parece importante esto de reponer un poco este contexto de ciertas discusiones filológicas y lingüísticas de América, pero sobre todo de Buenos Aires, de la época, de la Argentina de la época y de Buenos Aires de la época, donde la figura de Alonso en el Instituto son fundamentales. Es una operación en que algunos miembros de ese grupo, pienso básicamente en Ángel Rosenblatt o Raimundo Olida, ambos nacidos en ese complejo archipiélago judío de Europa Centro Oriental, inmigrados muy de niños, digamos, a la Argentina, pero con ese punto de partida que me parece importante recordar, jugaron un rol prominente como traductores en muchos casos de textos de la filología y de la lingüística y de la crítica y de la filosofía europea, sobre todo por su familiaridad, en el caso de ellos dos, con la lengua alemana y como articuladores culturales a través no sólo del ejercicio estrictamente académico en la cátedra o universitaria, y no únicamente universitaria, porque también me gustaría aclarar o notar un aspecto del Buenos Aires de la época y que va a mantener la Argentina a lo largo del siglo XIX, que es cierta multiplicidad en lo que se considera el espectro académico, ¿no? Digamos, muchas veces Amado Alonso, Pedro Enrique Sureño, Ramón Dolida o Ángel Rosenblatt operan desde la cátedra universitaria, bueno, en la Universidad de Buenos Aires, o de La Plata, básicamente, más o menos cercana a Buenos Aires, pero también a través del Instituto del Profesorado, por ejemplo, tan importante en la formación de los intelectuales y de los cuadros, sobre todo, ligados con la enseñanza de la lengua en la Argentina. Entonces, por eso digo, hablo de un ejercicio no estrictamente ligado con lo universitario, sino también ligado con conferencias, con artículos en la prensa escrita, no destinado estrictamente a un público de especialistas. Este punto me parece importante en Ureña, en Enrique Sureña, en Amado Alonso, en todo el grupo que se nuclea en esos años en torno al Instituto de Historiología. La voluntad de intervención en el debate público, la voluntad de intervención en el debate cultural, pero también en el debate político, a través de varias líneas de intervención que ellos perciben muy tempranamente y de la que van a hacer uso también muy tempranamente. Por ejemplo, las conferencias radiales también, que en muchos casos no han quedado registradas, ¿no? O las intervenciones en los diarios, que ahí sí el archivo nos permite acceder a ellas más fácilmente. Pero me parece importante notar esa pluralidad de géneros, de dimensiones materiales de la discursividad en la que operan. En este marco, una intervención orgánica, como la que implica la gramática de Enrique Sureña y de Amado Alonso, presenta un momento especialmente intenso de lo que puede pensarse como un giro lingüístico. Digamos, en el siglo XX se habla de varios, de muchos giros lingüísticos. Hay un giro lingüístico que para nosotros es, me parece especialmente convocante. El giro lingüístico con el que se ha caracterizado la larga estadía de Enrique Sureña en la Argentina entre 1924 y su muerte en 1946, años en los que los estudios fenológicos y los estudios lingüísticos van a ocupar un lugar realmente importante y prominente en la actividad de Enrique Sureña. Si bien a los años anteriores, en Estados Unidos y en México, Enrique Sureña había publicado algunas reflexiones que tomaban como eje la cuestión de la lengua castellana en América, entre ellos el texto que estamos recordando hoy. En los años argentinos, que son los años de cercanía con el Instituto de Filología y sus redes, hay nombro a la revista Sur, por ejemplo, en esa red, ¿no? Al diario La Nación, a las páginas culturales del diario La Nación, otras revistas como cursos y conferencias, para nombrar algunas de esas, en todas ellas va a intervenir Enrique Sureña. Los años en los que el dominicano publica sus principales estudios dedicados al problema del lenguaje, con esos años de múltiples intervenciones, ¿no? Para comprender el lugar que las intervenciones sobre la lengua asumen en los años argentinos de Enrique Sureña, hay que recordar que es el periodo de institucionalización de los estudios lingüísticos y filológicos en nuestro país, en Argentina, a partir sobre todo de la fundación del Instituto de Filología, que ya me referí, se funda en 1923, gracias a las gestiones de Ricardo Rojas, esto hay que recordar, lo voy a volver un poco sobre eso, ante Menéndez Pidal, digamos, hay una gestión ahí de Rojas ante Menéndez Pidal y el Centro de Estudios Históricos de Madrid para fundar en el marco de la Universidad de Buenos Aires un instituto de filología. Pero además, por ejemplo, hay otros factores, ¿no? En 1931, que es pleno periodo de residencia de Enrique Sureña en Argentina, comienza a funcionar, por ejemplo, la Academia Argentina de Letras, una institución bastante tardía, equivalente a las Academias de la Lengua, pero en la Argentina se llama Academia de Letras, una institución relativamente tardía que se la compara con otras similares del resto del mundo hispánico, ¿no? Son también los años en que se producen intensas disputas en torno al Estatuto de la Lengua en la Argentina, esto también me parece importante nombrarlo. Digamos, más allá de los actores ligados con el Instituto de Filología, los referentes, es realmente un periodo de fuertes e intensos debates en torno al Estatuto de la Lengua en la Argentina, con una memoria histórica ahí muy fuerte ligada con los debates del siglo XIX, una memoria que persiste, en la que participan en esos debates escritores e intelectuales de diferentes generaciones, con diferentes formaciones, con diferentes orígenes, que confluyen en esos años, y que se plantea con fuerza, en un momento que es la disputa que sostienen Américo Castro y Jorge Luis Borges, en torno a lo que el primero había llamado, con un manifiesto inoportuno y siempre criticado, carácter impugnatorio, la peculiaridad lingüística rioplatense. Creo que en esa polémica también a la que Enrique Sureni asiste, se sintetizan muchas de las tensiones en las que me parece importante insertar los escritos lingüísticos y friológicos de Enrique Sureni de este periodo. En una breve revisión crítica del bosquejo histórico de la filología espanamericana de Guillermo Vitarta, quien se nombró, Emilio Carilla señalaba que sería justo reconocer al Instituto de Friología como el instituto no solo de Amado Alonso, sino también de Pedro Enrique Sureni. Carilla señalaba además que en el dominicano no operaba tan solo el estímulo de los estudios filológicos emprendidos en España por Menéndez Pidal, en el que se había formado obviamente Alonso, y el Centro de Estudios Históricos dirigido por él, sino también, decía Carilla, una escuela americana, una tradición dispersa pero que se articulaba en algunos nombres que fueron apareciendo en las denominaciones anteriores, sobre todo en Cuervo, pero también en Bello o en Lenz. Creo que más que en una escuela americana sería más estimulante pensar en Enrique Sureni en lo que Daniel Link, que va a hablar también mañana, viene caracterizando en sus trabajos como una filología no mundana. En todo caso, la proyección política que está en la base de ese giro lingüístico de Enrique Sureni, aun cuando participa de manera explícita en el paradigma hispanista, en los escritos de Enrique Sureni es frecuente la exaltación del castellano, del español, como factor fundamental de lo que martianamente llama Enrique Sureni a nuestra América y de su articulación histórica con España, sirve de las tensiones también entre una lengua que es, al mismo tiempo, propia y ajena en América. Esto está sobre todo en los ensayos en busca de nuestra expresión de 1928. Es algo que el dominicano despliega. Más que los artículos estrictamente académicos de carácter lingüístico y filológico, en otras formas de sus herederos, por ejemplo, no sé si hay ensayos, esto pasa con mucha fuerza, así que algunos de sus herederos retomarán también con ese plano del ensayo, que también me gustaría reivindicar, digamos, el Pedro Enrique Sureni ensayista. Por ejemplo, lo hace el cubano Juan Marinelo, que con los años va a jugar un rol importante en las políticas universitarias de la Revolución Cubana, mucho después, pero que en un textilio de 1932, que es americanismo y cubanismo literario, afirmará Marinelo, que va a reconocer bastante la presencia en su propio derrotero intelectual, de Enrique Sureni, dice Marinelo, somos a través, los cubanos pero los americanos en general, somos a través de un idioma que es nuestro siendo extranjero, dice Marinelo. La cuestión está presente también en la reflexión de uno de los amigos argentinos más cercanos, a Enrique Sureni, que es Ezequiel Martínez Estrada, con el que compartía los viajes en tren entre la Estación de Constitución en Buenos Aires y la Estación de La Plata, ambos daban clases en el Colegio Nacional Secundario de La Plata. Enrique Sureni, Martínez Estrada va a volver a esta idea de una lengua que nos pertenece, siendo extranjera, en textos capitales de este periodo, como Radiografía de la Pampa, que Enrique Sureni va a llegar a leer, y Muerte de un Fierro, que es un poco posterior ya a la muerte de Enrique Sureni. Se perciben ellos, a partir de algunas cuestiones de Enrique Sureni, una otredad inicial del lenguaje, como un problema estrictamente latinoamericano, una lengua habitada por alteridades, que se inscribe sobre todo, para Enrique Sureni, en la serie de las lenguas indígenas americanas, a la que otorga un espacio mucho mayor que a otras presencias heterogéneas, como la presencia africana, o la presencia de las lenguas inmigratorias, sobre todo con fuerza en el Río de la Plata, a las que, sin embargo, el dominicano no es del todo indiferente en sus escritos filológicos. Entonces, un poquito me voy a referir a esto. Por supuesto, la cuestión de la lengua había sido planteada de una manera u otra, en algunos casos de un modo directo, con Enrique Sureni, en sus escritos anteriores a su estadía definitiva en la Argentina. Me voy a referir solo a dos, que ponen el acento en lo que en este punto me interesa más fuertemente, que es la relación entre la lengua, la cultura y lo político. Recuerdo, por un lado, voy a recordar, por un lado, un texto juvenil de Enrique Sureni, un texto que está incluido en el volumen inicial, Ensayos Críticos, de 1905, y que está dedicado a un escrito que en ese momento era crucial para los jóvenes, de la generación a la que Enrique Sureni pertenecía, que es nada menos que el Ariel de José Enrique Rodó. En ese ensayo, dice Enrique Sureni, toca nos reivindicar el crédito que tanto hemos contribuido a minorar de la familia española. De hecho, la importancia de nuestro idioma no se toma en cuenta ni aún en Francia. Y en el mundo anglosajón, al principio, a generalizarse la idea de que el castellano, entre comillas, dice esto, enrique Sureni, el castellano está moribundo. Para el joven Enrique Sureni, que no está lejos tampoco de los planteos que por entonces lanzaba Rubén Darío, trata de conjurar la visión de Nuestra América, esa acumulación marciana que vuelve con insistencia en Darío, como un continente enfermo. Las íncritas razas subérrimas, la sangre de España fecunda, que Darío invocará en ese mismo año, 1905, en el Ateneo de Madrid, la salutación del optimista, en uno de los poemas que señalan un momento nuevo de una poética que ya no podrá nombrarse meramente como modernista, se plasman en una unidad, para el dominicano, en términos de una unidad de espíritu y una unidad de lengua, básicamente. Digamos, este espiritualismo lingüístico me parece que también es un elemento presente con cierta potencia en Enrique Sureni, bastante antes del escrito que hoy estamos recordando y de su hit mayor en Buenos Aires. Es al mismo tiempo un proyecto que enfatiza algo del orden de la potencia, una política de la, y acá cito a Enrique Sureni en este texto, de la potencialidad desconocida, dice Enrique Sureni, potencialidad desconocida, me interesa esta idea, de nuestra compleja constitución sociótica, es la palabra que usa Enrique Sureni, el porvenir aparece rico de potencias afectivas, esta idea de la potencia, de la potencialidad, también me parece una idea importante, o sea, en los primeros escritos de Enrique Sureni, para pensar América. El segundo texto, se titula La lengua de Santo Domingo, hizo referencia a Antonio en la intervención anterior a este texto, fue publicado en la revista de libros en el año 1919, es un escrito muy breve, considerado el primero de los estrictamente lingüísticos, que anticipa trabajos mayores sobre el castellano de su país, y que nos interesa sobre todo, me parece a mí, por su dimensión polémica. Es, ante todo, una corrección por parte del joven, muy joven dominicano, a uno de los grandes lingüistas de la época, un monumento de la época, Emilia Lübcke, profesor en la Universidad de Viena, cuya introducción en la filología románica de 1901, había sido traducida, como recordaba Antonio, por Américo Castro, nada menos, en 1914. En su estudio, Emilia Lübcke, había enmarcado la lengua de Santo Domingo entre las lenguas criollas, producto del contacto entre el castellano, las variedades indígenas y las lenguas africanas, como sucedía con otras variedades caribeñas, como el criol de Haití, o el papeamiento de las antillas holandeses. Enrique Sureña, en cambio, enfatiza cómo el castellano de la República Dominicana, tanto en su vertiente popular como en su vertiente culta, se encuentra mucho más cerca del castellano de España que el de otros países americanos, dice en este texto del XIX. Son hipótesis fuertemente políticas estas, que serán retomadas más tarde ya en la Argentina, en el volumen El Español de Santo Domingo, una de las publicaciones de la Biblioteca de Dialectología del Instituto de Filología, siempre el Instituto de Filología que regresa, esa colección de Dialectología diseñada por el propio Amado Alonso, con el que empezábamos el recorrido de hoy, y que es una de las piezas fundamentales de su dispositivo filológico hispanista, que con la anuencia de Manuel de Estudal se pone en marcha desde Buenos Aires. Pero aún antes de la instalación en la Argentina, siempre antes de la instalación en la Argentina, se operaba en Enrique Sureña una concepción de lo lingüístico atenta a la diversidad y a lo heterogéneo, que luego se plasmará en su idea, sobre todo de utopía de América, esta idea potente en Enrique Sureña también a partir de los años 20, y de su estadía en la Argentina, de hecho es una conferencia que él dicta en el ámbito de nuestro país. Como es utopía, escribe Enrique Sureña en un artículo de 1921, es decir, un artículo estrictamente contemporáneo del texto que hoy estamos recordando, también se cumplen 100 años, de este que voy a nombrar, publicado en la revista El repertorio americano de Costa Rica, en donde defiende Enrique Sureña el trabajo de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos de Madrid, y donde sostiene que, dice Menéndez Pidal, la filología, término que también rescataba a Antonio y que a mí me parece fundamental pensar en la dimensión filológica y un poco mi intervención, fundamentalmente hoy va a tener que ver con esto, la filología, dice Enrique Sureña, en este texto de 1921, estudia los fenómenos del lenguaje y se interesa en todas sus variaciones, mientras que la gramática aspira a someterlo a reglas necesariamente estrechas y hasta un tanto artificiales, porque representan la codificación de los hábitos lingüísticos de las clases cultas en la región o ciudad dominante. La Ile de France, o París para el francés, Castilla-La Nueva, o ayer Toledo-Madrid, después para el español, la gramática puede condenar el regionalismo de Santander o de Murcia, de Tucumán o de Veracruz, y hasta el vulgarismo de Madrid o de Alcalá, pero a la filología le interesan todos, esto también me parece fundamental, a la filología le interesan todos, tanto como las formas sancionadas por los escritores de Castillo. Fin de la cita de Enrique Sureña. La filología se detiene para Enrique Sureña ya en este texto en la variedad, en la diversidad y en lo heterogéneo. Es algo que algunas propuestas mucho más cercanas a nosotros en el tiempo siguen escuchando, ignorando a Enrique Sureña, pero siguen escuchando. Dice, por ejemplo, Werner Hamacher, el filósofo y crítico alemán, en la segunda de sus 95 tesis sobre la filología, un texto muchísimo más cercano a nosotros en el tiempo, un texto estrictamente contemporáneo, dice ahí Hamacher, No hay lenguaje sin una multiplicidad estable. La relación que mantienen estos múltiples lenguajes en cada lenguaje particular, y que cada lenguaje particular mantiene con los demás, es la filología. Esa idea de la filología como diversidad, como variedad, Enrique Sureña la está escuchando ya en este texto de 1921. La filología se mueve en el plano de lo irreductible, decía Enrique Sureña, y es por ello, como podemos leer en un texto escrito, en los mismos años que Enrique Sureña participa del campo intelectual argentino, pero muy diferente de ese campo intelectual argentino, una filología viviente. Esta idea de filología viviente, y ese campo intelectual muy diferente, es el italiano y Gramsci. Es una idea de Gramsci, esta idea de filología viviente, que Gramsci plantea en los cuadernos de la cárcel, en los años, en la cárcel fascista, en los mismos años en que Enrique Sureña está desarrollando su vida y su trayectoria académica y vital en general en la Argentina. Se demora además la filología, en esta idea de Enrique Sureña, en el espesor histórico presente en todo texto. Por eso tal vez, además de que se plasma en la gramática, existe otro proyecto, en la gramática que escribe con Amado Alonso, existe otro proyecto pedagógico entre Enrique Sureña y Amado Alonso, un manual filológico elemental, cito estas expresiones de Enrique Sureña, habla de un manual filológico elemental del que se publican solo algunos fragmentos en la revista Humanidades de La Plata, de la ciudad de La Plata, en 1930. En ese texto, que se llama El Lenguaje, firmado únicamente por Enrique Sureña, Enrique Sureña sostiene las cuestiones que me parecen importantes para pensar las implicancias políticas de la filología y las tensiones con el proyecto gramatical. Así como existe la gramática que finalmente se realiza en términos de publicación, esta filología va a quedar en términos de un texto potencial, tenemos simplemente algunos fragmentos. Voy a citar simplemente tres breves fragmentos de este manual de filología no realizado. Uno dice, firmado por Enrique Sureña, la gramática normativa procura que el idioma oficial, la lengua común, se ajuste a una norma ideal, la norma de corrección, entre comillas, o de cultura, entre comillas. Este idioma culto se apoya en la tradición y es el que usan los escritores de fama y las clases dominantes. Clases dominantes es la expresión que usa Enrique Sureña, no únicamente sectores cultos, sino que se pueden identificar como clases dominantes. En el orden político y económico, dice Enrique Sureña, de la sociedad. La lingüística y la filología recogen moteódicamente todos los hechos por contrarios que parezcan a la norma culta. Esa idea de una totalidad en términos de una totalidad de la variación me parece que es una idea insistente en el proyecto filológico. Otro fragmento dice, las lenguas son centenares, los dialectos no tienen cuenta y cosa más grave ni siquiera tienen límites definidos. Otro fragmento dice, al dar los primeros pasos en la ciencia del lenguaje después de haber atravesado las normas rígidas de la gramática, el esfuerzo principal es acostumbrarse a la idea de que el lenguaje es fenómeno de perpetua evolución, en perpetuo flujo y mudanza. No es obra, y acá lo ponen entre comillas, citando obviamente a Humboldt, no es obra sino actividad, citando implícitamente a Humboldt. En el que es considerado como el escrito crítico capital de Enrique Sureña, los seis ensayos en busca de nuestra expresión de 1928, del que partía en el epígrafe, la cuestión de la lengua vuelve a plantearse en términos de una lengua que es nuestra, como decía, y que es al mismo tiempo lengua del otro. Dice ahí Enrique Sureña, en literatura el problema es complejo, es doble, el poeta y el escritor se expresan en un idioma recibido de España. Ese idioma recibido es objeto en los años argentinos de una serie de reflexiones y intervenciones que repiten en un plano estrictamente filológico relacionado con las discusiones científicas en torno al Estatuto del Castellón Americano de la época que Antonio recorrió, pero que se escriben también en el espacio crítico y pedagógico donde el problema sube una relevancia estrictamente política y en ese sentido estrictamente glotopolítica que se manifiesta incluso esta dimensión política y esta dimensión en última instancia glotopolítica en algunos de los títulos de Enrique Sureña de estos años. Por ejemplo, el artículo que él titula El idioma español y la historia política en Santo Domingo que es de 1937. Así, en la serie de escritos sobre el español de América que confluyen en la publicación del artículo que estamos recordando hoy y en un texto posterior en el volumen editado por el Instituto de Friología de Buenos Aires en 1937 sobre el problema del andalusismo dialectal en América textos que estuvimos recorriendo en otras intervenciones el dominicano insiste en el carácter no reductivamente andaluz bueno, esto un poco se dijo ya sino íntegramente castellano del español de América y en los años 30 podrá hablar acento en ensayos más bien de carácter monográfico sobre los modos en que las lenguas americanas autóctonas operan sobre todo en el plano léxico ese plano de mayor variabilidad de mayor heterogeneidad también como se planteaba en intervenciones anteriores en el idioma compartido por las naciones de Hispanoamérica es sintomático en este punto que una porción no desdeñable de los escritos de Enrique Sureña de los años 30 sobre la persistencia del léxico de lenguas americanas autóctonas se publiquen no estrictamente medios especializados gran parte de esos no todos por supuesto pero gran parte de ellos o al menos una parte considerable de ellos aparecen por ejemplo en el diario La Nación precisamente es en la página del diario de los Mitre o sea en el diario fundado por Mitre La Nación donde a comienzos de la década del 20 yo entiendo que también para los que no los y las que no son argentinos o argentinas o argentines la importancia histórica del diario de la Nación queda en claro no es únicamente uno de los grandes medios argentinos sino que tiene una proyección sobre todo americana fuerte en estos años precisamente es en las páginas del diario de los Mitre donde a comienzos de la década de 1920 cuando Enrique Sureña se estaba instalando en la Argentina el que por entonces era tal vez el poeta intelectual más reconocido de nuestro país Leopoldo Lugones comienza a publicar una serie de escritos de carácter etimológico sobre el castellano americano no es necesario abundar en el lugar prominente que ocupaba Lugones en el sistema literario argentino de los años 20 es claro eso era de alguna manera el poeta nacional aunque ya tenía fuertes embates críticos de las jóvenes generaciones basta pensar sin ir más lejos en el número considerable de fragmentos del propio Lugones sobre todo de fragmentos de poesía de Lugones que el propio Enrique Sureña incluye en el libro del idioma yo acá muestro un ejemplar del libro del idioma que es un libro didáctico anterior a la gramática que escribe con Amado Alonso que publica junto con Narciso Binayán que formaba parte del círculo del instituto y que antecede en varios años a la publicación de la gramática de 1939 el proyecto lingüístico lugoniano puede pensarse como eminentemente inmunitario se trata de saquear desde la Argentina la producción filológica europea por alguien que no tenía una formación filológica digamos académica como Lugones para hallar supuestos antecedentes griegos y sobre todo después arábigos que permitan conjurar la presencia del léxico indígena en el castellano americano para remitirlo a dos grandes tradiciones culturales una área griega y otra semita ligada con el árabe de las que la cultura americana lingüísticamente para Lugones formaría parte intrínsecamente en lo más profundo de sus entrañas por estar unida por esta base lingüística etimológica en un punto el proyecto de Lugones se toca con algo que va a retomar Daniel mañana simplemente no nombro con el de Juan Ignacio de Armas Daniel se refiere a él y dibujo una parábola al mismo tiempo menor que produce el rechazo de la filología institucionalizada desde el cuervo Amado Alonso inmunológico que intenta preservar el castellón americano de contaminaciones entre comillas con lenguas y variedades indígenas no prestigiadas es un proyecto que Lugones había empezado a tramar en las páginas de un ensayo fundacional para la etnética argentina que es el ensayo El payador de 1916 donde catapulta básicamente la gauchesca como género y el Martín Fierro como poema nacional y confluirá en los años 30 en una obra monumental y excesiva tal vez inconcebible ya entonces como proyecto de una única persona pero que sin embargo Lugones acomete sobre todo de una persona en una formación lingüística y filológica específica que es el diccionario etimológico del castellano usual que no puede sino pensarse como un proyecto que evidencia su condición eminentemente también política es un proyecto que Lugones empieza a publicar en el año 1931 años de dictadura en la Argentina de primer golpe de estado de 1930 y de serie de golpes autoritarios militares en una revista sostenida por el estado y con una muy amplia capacidad de llegada que es la revista el monitor de la educación común publicada por el ministerio de educación es en esa revista donde Alonso Lugones ni Alonso ni Enrique Sureña va a ir publicando estas entregas del diccionario etimológico creo que era algo importante que tiene que ver con la materialidad en la circulación de estos textos el monitor de la educación común tenía una llegada muy amplia como medio del ministerio de educación dirigido básicamente a las escuelas primarias relacionado básicamente con la formación continua de los maestros primarios y de las maestras primarias a lo largo de todo el territorio argentino en un momento en que la escuela primaria era realmente una escuela presente y eficaz en diferentes zonas del territorio argentino por lo tanto era un proyecto que tenía ese proyecto de diccionario etimológico tenía una incidencia material concreta muy fuerte en términos de llegada además de las intervenciones en el diario de la nación dirigidas a un público lector diferente del que puede ser el público lector del monitor de la educación común las contribuciones de Enrique Sureña un poco como las de Ricardo las que Ricardo Rojas había puesto en marcha en las páginas de Urindia publicadas también originalmente en el libro de la nación a comienzos de los 20 pueden leerse entiendo como una sobra corrección de los excesos lugonianos que había antecedentes griegos y árabes en palabras claramente americanas como ágeo como papa a los que el americano dedicará sendos artículos en estos años en los mismos años en que lugonia se concentra en ese inmunitario diccionario etimológico Enrique Sureña asume el proyecto de un diccionario histórico de los indigenismos americanos es el título que Enrique Sureña proyecta que como el propio diccionario etimológico de Lugones y también como el esbozo filológico del manual de filología que pensaba escribir como con Amado Alonso también queda en un estado de esbozo o sea nunca llega a realizarse sin embargo varios de esos artículos se publican en diferentes medios y en parte confluyen en la publicación en 1938 del volumen para la historia de los indigenismos de Enrique Sureña publicado por el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires es otro es otro resto otro efecto de archivo que llega hasta nosotros y en el que se puede leer me parece la dispersión y la capacidad de llegada de diferentes tipos de intervenciones que estos intelectuales están encarando quiero enfatizar la tensión entre ambos títulos de diccionario ambos diccionarios no realizados el de Lugones se va a publicar en el 46 por la Academia Argentina de Letras pero únicamente la parte que Lugones había logrado desarrollar en 15 años 13 años 8 años perdón que es que no llega a cubrir la letra A quiero enfatizar la tensión entre el proyecto etimológico de Lugones y el proyecto histórico de Enrique Sureña porque creo que ahí también hay algo interesante en el título diccionario etimológico y diccionario histórico me gustaría detenerme en un caso concreto que evidencia según entiendo las tensiones etimológicas en las que Enrique Sureña participa y sus alcances políticos en el artículo Palabras Santillanas que está incluido para las historias de los indigenismos y que puede ser visto como algo que queda de ese diccionario histórico no realizado Enrique Sureña revisa entre muchos otros términos la etimología de ají de la palabra ají dice así Enrique Sureña una de las autoridades que el diccionario cita el diccionario académico en este caso cita las casas explica lo que es el ají aquella pimienta que en lengua de esta isla se llama ají la isla de Santo Domingo donde las casas escribió su historia de las indias como vio de la suya pero el diccionario no lo aclara ají aparece en el diario del viaje de Colón 15 de enero de 1493 y en la calda del doctor Álvarez Chanca las hipótesis esto me es importante las hipótesis sobre el origen africano o sobre el origen árabe son pues absurdas hay datos sobre las palabras sobre la palabra Lenz en su diccionario etimológico esta es la cita de Enrique Sureña ají es una de las voces era una de las voces en las que otro intelectual en la época el cubano Fernando Ortiz pone énfasis en sus escritos sobre el léxico afrocubano lo hace en el catálogo de cubanismos que Ortiz había publicado originalmente entre 1921 y 1922 en la revista bimestre cubana en La Habana pero sobre todo lo retoma sus escritos posteriores en los años 30 y 40 o sea bien contemporáneamente a las intervenciones de Enrique Sureña en las que se está deteniendo en los que elabora como sabemos Ortiz el concepto tan importante de transculturación el ají es uno de los componentes del ajíaco el término y la práctica culinaria que para Ortiz sintetiza el rasgo transculturado arquetípico de la cultura cubana y en última instancia de la cultura americana leemos en uno de los textos capitales de Ortiz que es los factores humanos de la comunidad de la cubanidad un texto de 1940 del mismo año del contrapunteo cubano el texto tan importante de Ortiz dice Ortiz en este texto por su nombre mismo el ajíaco es un ajíaco lingüístico de una planta solaneasa indocubana de una raíz africana negro africana de una raíz africana negro africana de una castellana de silencia que le da un tonillo despectivo al vocablo muy propio de un conquistador para un guiso colonial dice Ortiz como se desprende sin demasiado esfuerzo interpretativo del fragmento citado en Ortiz la etimología se articula directamente con un proyecto que es cultural y político que repone al mismo tiempo el lugar del africano como raíz y lo tensiona con lo colonial como una como una desinencia que es al mismo tiempo una acción de cierta violencia lingüística sobre la raíz Lugones por su parte había retomado la cuestión etimológica asociada con el término ají directamente en la primera nada menos de sus intervenciones etimológicas publicadas en el enero de la nación el 14 de enero de 1923 casi contemporáneamente al catálogo de Ortiz y cuando Enrique Sureña se estaba instalando en la Argentina en esos años hasta 1924 Enrique Sureña está viendo y está explorando en parte la Argentina y lo hacen en un artículo de la nación que publica la nación Lugones que se llama Voces Americanas de Antecedencia Griega 1 en la posterior entrada del diccionario etimológico a que me estoy refiriendo Lugones insiste en el antecedente clásico griego latino del término ají en cuya etimología desde la perspectiva de Lugones concurriría a su vez una apropiación aráliga voy a leer un pequeño fragmento de Lugones del diccionario etimológico ají procede pues de los latines allium ajo y aquirus ácido picante por caída de los sufijos un us y regreso consiguiente al original griego aquis espina punta picante esa es la etimología según Lugones frente a plantivos como los de Ortiz de Lugones polemizando implícitamente con ellos porque Reques Urenia había hablado específicamente de lo absurdo de las etimologías africanas o arábigas exponer la condición indígena de los términos y reponerla era poner Reques Urenia revisar la historia de la palabra de sus desplazamientos semánticos de las operaciones de apropiación en un trabajo de archivo muy intenso y a su vez de las operaciones explicitan dice Reques Urenia cada idioma lleva consigo su repertorio de tradiciones de creencias de actitudes ante la vida que perduran sobreponiéndose a cambios revoluciones y trastornos esto lo afirma Reques Urenia en una conferencia de 1933 celebrada en la plata como parte por los festejos del 12 de octubre el día de en ese momento el día de la hispanidad ¿no? Enrique Urenia para reconstruir esa historia acudida a los documentos revisaba el archivo pero no para fijar un sentido último originario como aparece por ejemplo en la etimología fantástica y en este sentido también fuertemente política de Lugones sino para reponer la historia como un problema hay un artículo importante de estos años de este diccionario disparso histórico de Reques Urenia que es el problema de las reponer la historia como un problema en esa énfasis en la condición histórica y al mismo tiempo utópica de los términos radica el elemento político de la reflexión filológica sobre el lenguaje de Enrique Urenia que puede leerse de manera solidaria creo yo con la semántica histórica tal como era postulada en esos mismos años por alguien que como el dominicano era también un desplazado en esos años me refiero al austríaco Leo Spitzer que como ustedes saben parte de Alemania aunque es de formación vienesa desarrolla su carrera académica en Alemania es expulsado o se refugia en Turquía como consecuencia del nazismo para terminar recalando finalmente en Estados Unidos en la obra de Spitzer formado en la escuela filológica vienesa precisamente con Mayer Lübke en disputa también con Mayer Lübke como vimos en el viaje inicial de Enrique Sureña también estaba esta disputa se configuran esos años 30 y 40 una visión comparatística de la literatura y de las tradiciones culturales que ponen fuerte énfasis en el lingüístico como Enrique Sureña Spitzer polinizará como decíamos con Mayer Lübke frente a las concepciones de los neogramáticos y frente a la lingüística que surge de la visión parcial de Sussure planteada en el curso esa visión que tenemos de Sussure obviamente es parcial y era más parcial entonces que ahora ahora disponemos obviamente de muchísimos más documentos y estudios sobre Sussure Spitzer interrogó los objetos del lenguaje básicamente como objetos históricos y culturales la estilística a la que era fin Spitzer y que va a retomar también en parte Enrique Sureña es una pregunta al mismo tiempo sobre el lenguaje sobre lo que se entiende como lo literario y básicamente sobre la subjetividad asimismo la filología es para Spitzer un canon de interpretación particularmente atento a las dimensiones subjetivas inscriptas en las textualidades sobre todo en las literarias pero no únicamente en las literarias un proyecto en el que también confluye en parte Enrique Sureña con todo mientras la semántica histórica de la austríaca Spitzer se orientaba cada vez más hacia las palabras cultas en estos años el mismo Spitzer las nombra como palabras cultas palabras como armonía por ejemplo entorno ambiente etcétera de las tensiones históricas que las constituyen el trabajo del dominicano operaba históricamente en el plano de lo menor podríamos pensar de la palabra cotidiana del castellano usual que también estaba en el título de Lugones que también obsesionaba Lugones en el que en el castellano usual en el que encontraban las huellas de la historia de las luchas de los cruces de pueblos y de culturas dice Enrique Sureña en un texto de 1922 el ideal de civilización no es la unificación completa de todos los hombres y de todos los países sino la consideración de todas las diferencias dentro de una armonía la afirma en un ensayo de 1922 publicado en una es una conferencia en realidad que él dio en la universidad de Minnesota pero esta idea de las diferencias en una armonía me parece que hay una serie de ecos que van a permanecer en las intervenciones lingüísticas de Enrique Sureña junto juzgo improbable aunque tal vez me equivoque porque ahí está Sarduy en el medio por eso tal vez me equivoque pero juzgo improbable que Roland Bar haya leído alguna vez algún texto de Enrique Sureña sin embargo lo que es cierto es que puede hallarse en un texto de 1953 famoso el grado cero de la escritura algunos trazos que lo conectan con el dominicano la sección final del ensayo de Bart se llama La utopía del lenguaje un título que uno podría pensar que es muy de Enrique Sureña La utopía del lenguaje las últimas palabras de ese capítulo del libro de Bart pueden ser leídas como un recurso en términos benévico lo pienso como un recurso de los planteos del dominicano o sea no me interesa si lo leyó o no pero leo ahí un recurso de Enrique Sureña ahí Bart habla de el desgarramiento de los lenguajes y el esfuerzo de querer superarlo la lucha ahí se leía la lucha por nuestra expresión no estará presente algo de la lucha por nuestra expresión de la que hablaba Enrique Sureña acaso el esfuerzo de querer superarlo y remiten para Bart a una lengua posible esa cuestión de lo posible de lo potencial que yo notaba antes un lenguaje soñado dice Roland Bar que anticipa dice y acá hay una expresión que enfatizo cito Bart nuevo mundo adámico donde el lenguaje ya no estaría alienado dice Bart retomo esa expresión bartesiana nuevo mundo adámico porque ese nuevo mundo adámico es el nuevo mundo está ahí también presente el nuevo mundo la utopía a la que alude Bart esa apertura de lo nuevo de lo múltiple se habla de las multiplicidades de las escrituras en ese último capítulo cuyo trasfondo resuena en las imágenes adánicas el nuevo mundo adánico del mundo nuevo o el paradiso lesamiano pensaba en las que Enrique Sureña se había detenido con tanta insistencia en diferentes textos pero sobre todo en textos como las corrientes literarias de la América Hispánica de los años 40 voy cerrando con un fragmento de Enrique Sureña sigo con un pequeño fragmento de Enrique Sureña una pequeña cita dice la cita no existe el lenguaje hispanoamericano último esa breve cita la leemos en la breve introducción de una de las dos grandes síntesis la otra es esa las corrientes literarias en la América Hispánica en la que el dominicano trabajaba en su última etapa vital en sus últimos años es la historia de la cultura en la América Hispánica que se va a publicar póstumamente en 1947 en el Fondo de Cultura Económica en México ya fallecido Enrique Sureña pero terminado por Enrique Sureña las dos páginas muy breves que forman la introducción a ese texto son una síntesis perfecta de los planteos que Enrique Sureña venía sosteniendo de las publicaciones del artículo de 1921 que hoy estamos recordando el gesto discursivo de sintetizar los escritos sobre el español de América y de fundar en esa síntesis en esa síntesis el proyecto final de Enrique Sureña el proyecto de las corrientes literarias y de la historia de la cultura permite pensar me parece hasta qué punto las reflexiones filológicas del dominicano están en la base de una elaboración sobre la cultura de América Latina un término con el que por cierto Enrique Sureña no se sentiría muy cómodo ese término de América Latina pero que yo en este caso rescato cierro entonces con una cita de ese manual de filología que va a quedar en suspenso que nunca va a llegar a terminar Enrique Sureña con Amada Alonso dice el fragmento que elegí para cerrar y fuera de los círculos donde la expresión es motivo de la atención vigilante en boca de la masa el idioma fluctúa y varía hasta el infinito esto me pareció muy bello el idioma fluctúa y varía hasta el infinito sus variaciones son de toda especie sigo con Enrique Sureña se prolongan y crecen en el tiempo y en el espacio hasta el punto que comienza a decirse que hay dialecto entre comillas y continúan hasta el momento en que se dice que hay otro idioma entre comillas eran ese idioma fluctuante y evaluación continua donde Pedro Enrique Sureña escuchaba las voces de una utopía de América como espacio de confluencia de armonía de los mundos y también de potencialidades afectivas permanentes bueno este era un poco el recorrido que quería compartirles Diego querido aplausos que que maravillas bueno como siempre como siempre encuentro maravilloso este juego que se ha hecho al azar porque cuando organicé el simposio les iba pidiendo ahí posibilidades horarias pero me gusta mucho este vaivén un vaivén que va desde esta historia de la lengua española que de alguna manera el vaso comunicante es más bien lejano pero siempre va a llegar el eco de Enrique Sureña a este acercamiento este acercamiento que va desde la última conferencia la de Antonio Corredor hasta la tuya que de alguna manera da cuenta de todo este contexto de toda esta situación de producción de un Pedro Enrique Jureña ya en la Argentina mira Miguel Mena comenta las observaciones surgen de tres choques el regreso de Pedro Enrique Jureña de España donde ha publicado la versificación irregular su experiencia en Estados Unidos donde vive desde 1915 y su atención hacia lo mexicano además hay que considerar el caso de República Dominicana país ocupado entonces por los Estados Unidos iba comentando estos diálogos maravillosos que se dan en el chat digamos hay una hipersensibilidad hacia el castellano no solo una lengua sino una manera de respuesta frente al imperio recordar el caso de Puerto Rico justamente fuera del contexto de Pedro Enrique Jureña también pensar lo que estaba sucediendo en relación con la lengua española yo creo que hace ese mismo tiempo Ramón Menéndez Pidal publicó en el primer número de una revista hispánica en Estados Unidos justamente estas observaciones respecto al español a la unidad de la lengua que también responde a lo mismo y mira acá lo que dice después Daniel Link está todo el eco rioplatense Diego lo que es seguro es que leyó a Gilberto Freire la traducción de Casa Grande y luego me comentan internamente para ti hay un interesantísimo libro de Leo Spitzer basado en los textos de las cartas de prisioneros de guerra italianos en la primera guerra mundial claro yo imaginaba que ya lo conocías no es un libro muy importante realmente sí 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 creo que el comentario sobre el libro de Spitzer tiene que ver con que yo puse énfasis en el Spitzer que pone el acento en la lengua en términos cultos es el Spitzer básicamente de los años 40 pero claro el texto sobre el habla de los prisioneros es muy importante y tiene que ver bastante con lo que estaba planteando José ¿no? el anterior Antonio Juan perdón Juan José siempre me bueno no cuando hablaba de cómo qué escribían nuestros abuelos planteaba Elia o cómo escribían nuestros abuelos yo ahí pensaba varias cosas o sea mis abuelos no escribían en castellano como tampoco ¿no? digamos si escribían cosa que hubo bastante improbable pero digo no lo hubieran hecho en castellano también eso ¿no? digamos en el sentido de acá confluyen muchas tradiciones que no son heredadas estrictamente en un sentido biológico así de padres a hijos y de abuelos a hijos sino que son mucho más complejas y ese texto de Spitzer a mí me parece un texto capital ¿no? porque él se tiene en las cartas y utiliza como todo lo bien contemporáneo que son las cartas de los prisioneros de guerra para estudiar ahí efectos de discurso básicamente ¿no? pero bueno exactamente qué maravilla qué maravilla quiero pedirte como cita cuál es el concepto de filólogo que daba Gramsci en sus cartas en sus diarios ahí Gramsci elabora un concepto que lo va elaborando entre no en las cartas en los cuadernos de la cárcel en los cuadernos habla en un momento de la filología viviente ¿no? eso esa idea de filología y vida de la filología siempre en tensión en relación con la vida o como formas de en que la vida se articula en términos en términos de palabras en términos de lenguaje en términos a veces de escritura o a veces no no necesariamente en términos de escritura es algo que está obsesionando en esos años a Gramsci que como sabés Soledad es uno de los que yo una de las figuras sobre la que vuelvo mucho y sobre la que rescato también la dimensión lingüístico-filológica como una dimensión fundamental digamos toda mi intervención tenía que ver básicamente con cómo hay una gramática efectivamente y de hecho de que Suleña escribe la gramática con Amado Alonso pero también hay otros proyectos ahí ligados con una reflexión sobre las lenguas que es básicamente el proyecto filológico que no es estrictamente proyecto gramatical que en algún punto puede entrecruzarse pero que tiene fundamentos diferentes tiene objetivos diferentes y tiene también alcances políticos y didácticos diferentes y de hecho por algún motivo el manual de filología no llega a plasmar y se llega a plasmar el manual de gramática porque me parece que es un discurso muchísimo más desestabilizante que desestabiliza mucho más que el discurso de la gramática la gramática es básicamente escolarizable la filología lo es no lo es hay una tradición no hay una tradición en ese sentido entonces yo ahí veía muchas tensiones y muchas cuestiones que me parecían altamente significativas y también esta cuestión de los proyectos fallidos lo interesante de los proyectos fallidos el diccionario etimológico de Lugones estaba condenado a no poder terminarse nunca tal vez el diccionario histórico de Enrique Zuleña también no lo sabemos porque muere antes Lugones se suicida en el 38 Enrique Zuleña muere así tan trágicamente en que los lleva a dar clases a la plata digamos y ahí esos proyectos terminan para siempre pero eran terminables o no eran terminables esos proyectos me interesa más ese estado un poco larvario ese estado en potencia y esos restos de archivo básicamente que también son los cuadernos de Gramsci si te pones a pensar los cuadernos de Gramsci son eso es algo que bueno en el futuro Gramsci hubiera escrito algo con eso tal vez no fuera no hubiera sido tan interesante como los cuadernos que no lo sabemos pero tal vez no y son ¿entendés? o sea me interesa también esa persistencia de un documento que no llega nunca a plasmarse como una obra total y Enrique Zuleña tiene mucho de eso hay mucho es que era demasiado prolífico no, no paraba es un hombre que no paraba y tú lo comentas o sea a caballo entre el instituto la universidad también estaba ahí formando al profesorado a los maestros trabajaba muchísimo también me interesa no porque yo sea argentino porque uno parece que fuera como tiene la jactancia argentina siempre presente pero realmente Buenos Aires era un lugar interesante en los años 30 y 40 era un lugar interesante en el sentido de que bueno había como una diversidad de posibilidades de intervención muy fuerte yo esto lo trabajo un poco también con otros autores cuando Alonso o Enrique Zuleña están en la Argentina no están de ninguna manera en una zona fácilmente colonizable por el hispanismo por la filología acá se tienen que enfrentar con luchas muy muy fuertes y muy muy participan diferentes actores que no se amedrentan ni ante Meléndez Pidal ni ante Amar Alonso ni ante quien fuera cosa que hace creo que habla de la riqueza y de la conflictualidad fuerte y fuertemente política del debate lingüístico en la Argentina eso es como un insuprimible ¿viste? no no siempre es muy gramsciano esto siempre que uno habla de la lengua habla de otra cosa dice Gramsci y en el debate argentino eso es muy claro pero no sí eso es muy claro si es ni que uno ya ya lo no l yo y Gracias.